Por su parte, la Autoridad Ambiental de la región, Cornare, manifiesta no ser una autoridad policiva para restringir la entrada a estos ecosistemas y hace un llamado para reglamentar el uso de estos espacios. Cornare, a través de la resolución 388, hizo la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado Páramo de Vida Maitama-Sonzón, la cual da restricciones para algunas actividades en los cerros del Páramo. Tenemos que salió en diciembre 31 del 2020 la ley 2068 que reglamenta la ley 300, que es la de turismo, la ley nacional de turismo. Allí hay unos elementos bien interesantes que los tiene el artículo 25 y es que faculta o le permite a los consejos municipales, en este caso al consejo de Sonsón, hacer una restricción específica de esos sitios. Entonces, posibilita esa herramienta que los consejos municipales declaren esas zonas y haya una restricción mayor y sobre todo que definan unos puntos de control para el ingreso de las personas. ¿Qué tipo de personas? Las que vayan a ingresar. Seguramente hay turistas de todo tipo. Hay turistas que vienen solamente con el propósito de avistar aves, de conocer la flora, de investigar y de disfrutar del paisaje. Pero hay otros que quieren es llevarse la plantica para la casa, porque qué rico tener este piecito y llevárselo a mi mamá, a mi novia, a mi suegra. Y eso no se debe hacer, porque son ecosistemas muy frágiles. Que la pisada de una persona es ya una dificultad grande. Y si estamos llevando 15, 20 personas, todo un bus, eso ya es un impacto muy grave. En conclusión, eso lo tenemos que reglamentar. Con la presencia desmedida de personas en los ecosistemas de las zonas altas del Páramo, el daño que se está ocasionando puede llegar a ser irreparable. Ecosistema que cumple funciones vitales, como la de abastecimiento de cuencas hidrográficas, que surten de agua a poblaciones como Sonzón. La poca vegetación que logra estar allá se pierde. La fauna igualmente se va a ahuyentar, porque unas visitas en esa cantidad no son lógicas. Eso hay que reglamentarlo. Y además, dentro de esa misma ley que te estoy mencionando, la 2068, establece que las corporaciones, se asocian con los municipios, debemos establecer la capacidad de carga. Y justo con el convenio que tiene Cornara en este momento con el Parque Nacionales, el equipo de profesionales, estamos trabajando y se va a iniciar la evaluación de la capacidad de carga de estos puntos críticos. Estamos trabajando coordinadamente, de hecho, aquí hay una funcionaria que participa de los comités. Hemos estado en las reuniones con la Secretaría de Turismo y esa es la idea, trabajar coordinadamente. Y ahorita, en el próximo consejo directivo, ya se van a llevar los acuerdos para hacer los ajustes y ya, digamos, la delimitación y la presentación del plan de manejo, en este caso, para acá, para el Páramo de Vida, Maitama, Sonzón. Posibilitar que la gente se concientice de la fragilidad de esos sitios y de que si seguimos visitándolos de la manera que lo estamos haciendo y con el uso que lo estamos dando, lo que vamos a terminar es acabando con esos ecosistemas. Y los perjudicados somos todos. Por ahora, sin una norma que restrinja el ingreso a los cerros, el daño ambiental que se viene ocasionando seguirá. Depende de las instituciones para que hagan uso de las herramientas que la ley les da y protejan el Páramo de Sonzón.